Con diferentes actividades religiosas, culturales y de formación, se llevó a cabo en el municipio de la Playa de Belén la Cuarta Jornada Diocesana de la Juventud. Los jóvenes de las diferentes parroquias de la diócesis que hacen parte de los movimientos juveniles participaron de una programación especial que tuvo Foro Vocacional, el lucernario de los jóvenes por el Catatumbo, actos culturales representativos del municipio, encuentros de formación y alabanza, entre otros puntos que llenaron de alegría los tres días de encuentro juvenil, que como todos los años se hace con la participación de líderes y los que conforman los grupos parroquiales en las diferentes vicarías. La JDJ a la Playa de Belén 2019 cumplió con ser un espacio para que los jóvenes mostraran la riqueza de la iglesia en una zona tan convulsionada como el Catatumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!